Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video, en esta vez jugaremos Roblox, si les gusta Roblox dejen su maravilloso like y yo jugaré más Roblox. Entonces el PC lo jugaremos más rápido, muy bien, en este juego tenemos una casa y tenemos un perro que se llama Perry, muy bien, esta es mi casa, les voy a mostrar rápidamente, acá es como una zona de fiesta, fiesta, una mesita y de este lado tenemos la cocina. Acá, no sé, voy a hacer una pizza, a ver, dónde está, una rosquilla, ¿qué prefieren ustedes? ¿Rosquilla o pizza? Síganlos en los comentarios, a ver, oh, pizza, a ver, ahí la pizza. Y comenten en los comentarios qué gusto les gusta de pequeño modo. Tengo el baño, el baño y de este lado tengo para tomar agua y acá tengo mi escritorio para hacer videos de YouTube. a ver, a ver si caen estos videos, a ver. A ver, a ver, a encender. A ver, acá, suscribiste al canal. Y acá hay el lugar de la fiesta Y acá arriba está el diseño Muy bien, vamos por este lado a ver que hay Y acá tenemos un escritorio Acá tenemos un lugar para dormir Pero ahora no porque es de día Y lo voy Le voy a decir que hago un truco A ver Muy bien, perfecto Ahora vamos a saltar Salto, salto A ver, tengo un juguete Este Este es el mejor juguete Voy a llegar Ya tengo un amigo Muy bien Y ahora A ver otro juguete que tenga Tengo un osito Y este creo que es el mejor ¿Veis cómo funciona? No, bueno, nunca hay Estamos volando Vamos por todos los lados Muy bien Pero creo que esto es medio alto También quiero bajar ¡Ayuda! 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 ¡Estoy en la nube! ¡Ayuda! ¡Se ha quedado a otro lado! ¡Ayuda! 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 ¡Estoy en el lugar más alto de todo el mundo! ¡Ayuda! 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 Ay, chico, que me duele un hueso Ay, ay, me duele todo Ay, bueno, no importa Me siento un poco mejor A ver Ah, duele todo Muy bien, perrito Acá ya estamos cegando Ey, señor, no me choques Cuidado Muy bien Quiero luchar A ver A ver, tiene sueño Y lo voy a acosar Alper Muy bien Muy bien, perrito Sexta se fue feliz Estuvimos un gran día acampando Muy bien Lo recojo Voy a sentar con este amigo Ir a la escuela Es verdad Llegamos tarde Vamos, perrito Tenemos que ir a la escuela Vamos, corre, 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 corre A ver Acá la escuela La escuela Señora Señora Muy bien, casi ¿Qué dice acá? Dale Like Es verdad Te tienes que dar suscribir Y darle like Muy bien Ahora Ahora Tomar una manzana Y lo doy Al perro A ver Darte comer Muy bien Vamos, al médico Acá A ver ¿Saben lo que voy a hacer con este dinero? Voy a comprar Algo Un juguete Muy grande Muy grande ¿Qué creen que habrá en el regalo? Díganos en los comentarios Y a ver ¿Qué habrá? Comprar Uno Dos Y Tres Un pozo ¿Para qué sirve? Para nada Bueno Nos gastamos un poco de De dinero Muy bien Ah, es verdad Hay que llevarlo al médico A ver Vamos por acá Al médico Vamos al médico Médico, médico, médico Acá Hay que dejarlo Acá Muy bien No, perfecto Entonces vamos a ver Ya el perro está Listo Muy bien El perro está listo Y Ya nos vamos A ir Muy bien Ahora Vamos a salir De la enfermería Muy bien Llegamos a nuestra casa La casa de árbol Tengo una idea Vamos a fijarnos A ver si podemos Comprar otra casa Muy bien amigos No Vimos que no No pudimos Hacer No pudimos No nos alcanzaba El dinero Entonces Vamos A hacer Una Vamos a decorar Todo el lugar Vamos Muy bien amigos Así quedó El resultado De mi casa Como ven acá Acá tengo 41 de dinero Gasté mucho Y este Va a ser el resultado Si les gustó Denle like Y haré Más Roblox En el canal Y muy bien Ahora si Se viene Lucho Entonces Acá las escaleras Me subo Y acá Esta es la zona Viva Que no sé Acá vos Puede ser El disey Cambiar la música Sentarte Estar más cómodo Bueno Esa es la Bien Venimos Para esta zona Y acá Dejamos Al perro Tornillo Lo agarramos Y al perro Y del otro lado En Mi habitación Remodelé Muchas cosas Acá tengo Mi teléfono Y mis libros Muy bien amigos Si les gustó El video Denle Un gran like Y haré Más videos De Roblox 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 De Roblox